Desde que en julio de 2021 un grupo de mercenarios colombianos asesinaran al entonces presidente Jovenel Moïse de Haití, la República Latinoamericana se encuentra en una permanente crisis política y social que todavía no tiene una resolución. Estamos en comunicación con Jean Clebert Eloy, que es militante social y es miembro de la organización Mundo Haití y también referente del colectivo 18 de noviembre de 1803 que lleva ese nombre en referencia a la última batalla donde las tropas haitianas expulsaron de su territorio a las tropas de Napoleón Bonaparte. Jean, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos escuchás? Muchas gracias, muchas gracias por permitir el pueblo haitiano a través de mi voz por estar presente en su programa y por darle a conocer los antecedentes y los programas, el calendario del pueblo haitiano para su futuro porque el pueblo haitiano, como todo el mundo sabe, es un pueblo revolucionario desde su nacimiento y que no se va a dejar hacerlo tan fácil y que se ha resistido hasta ahora y no es el momento de rendirse. Gracias por permitirlo estar presente para poder comunicarle con la amada audiencia. No hay de qué. Entendemos que luego del magnicidio, el sucesor de Moïse, que es Ariel Henry, ustedes lo mencionan como un gobierno de facto y en un comunicado reciente le piden a Estados Unidos, voy a leerlo literalmente, que dejen de apoyar ciegamente al gobierno de Ariel Henry integrado por lo que ustedes llaman bandidos con traje. ¿Por qué los definen así? Bueno, no es un secreto por nadie porque nadie ha desconocido los hechos, el pasado de cada persona, especialmente cada miembro de este actual gobierno, está a la luz del día y todo el mundo sabe quién es quién. O sea, la comunidad internacional sabe quiénes son los componentes de ese actual gobierno y la mayoría tiene sus antecedentes. Y eso es lo que parece incomprehensible para el pueblo haitiano y para todo el mundo que se está profundizando su mirada en la crisis haitiana, cómo que esas personas que están en el poder en Haití son apoyadas por la comunidad internacional. Cuando digamos la comunidad internacional estamos hablando de la administración de Joe Biden, apoyando unas personas que están en el poder y que la mayoría son presuntos asesinados del presidente Joe Biden, son personas que deberían estar contestando las preguntas de la justicia y ellos son los que están al mando. Y eso no lo podemos entender. Y no podemos entender tampoco por qué ese apoyo ciego, que la voz del pueblo no significa nada, la reivindicación del pueblo no significa nada, y la comunidad internacional quiere sí o sí apoyar la demanda de ese gobierno en enviar una intervención militar. Una intervención militar lo que significa que instaurar una dictadura con un poder, un gobierno de facto que no tiene legitimidad, que debería estar contestando las preguntas de la justicia y estar recibiendo ese apoyo, el pueblo haitiano no entiende. Justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinker, recientemente manifestó su intención de mandar una fuerza multinacional a Haití con la excusa de una ayuda y esto fue incluso respaldado por Antonio Guterres, el secretario general de CARICOM, que es la cumbre de países del Caribe. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esto que puede ser pensado como una intervención extranjera? Bueno, el caso de Haití, la crisis que tenemos actualmente en Haití, para uno entenderlo tenían que ir a ver las causas fundamentales de la crisis, cómo llegamos a la actual crisis que tenemos. Porque estamos hablando de intervención militar, pero no hace mucho tenemos a las fuerzas de la ministra en Haití, que duraron 13 años en Haití. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué ha logrado? Esa fuerza militar y la ministra después de 13 años, lo que dejó fue el cólera en Haití, que ha matado a millones de personas y todavía la ONU no repara a esas víctimas. Todavía hay una lucha en la calle de Haití, la calle de Puerto Príncipe y las otras regiones de Haití, donde las víctimas del cólera pidieron reparación a la ONU, porque la ministra ya finalmente se comprobó que la ministra fue la causa y fue el responsable del cólera en Haití. ¿Cómo esas personas, esas víctimas, van a entender esa misma fuerza, esa misma organización que la ONU, a través de una fuerza de intervención militar, después de 13 años que no dejó nada positivo como resultado? Y ahora, el pueblo está en la calle todavía pidiendo reparación por los parientes, por los hijos, por las madres, por las hermanas, por los hermanos, por los abuelos que fueron muertos en el cólera. ¿Y cómo están hablando de otra fuerza? ¿Qué va a cambiar esta vez? Si ahora estamos hablando de los pandilleros, creo que el mundo entiende esa parte. Haití no tenemos fábrica de armas y de municiones tampoco. Las almas que tienen lo que llaman los pandillos, que nosotros llamamos víctimas, porque ellos son víctimas del sistema. Son personas que ni tienen ni dónde dormir, que son personas que ni tienen un zapato para poner en los pies y que tienen un alma de guerra que cuesta 10 mil, 15 mil dólares americanos. Ellos son víctimas también y todas esas almas vienen de Estados Unidos. resultaría más fácil pedir a la administración de Joe Biden que controla sus puertos, sus aeropuertos, que no deja que las armas ilegales están llegando a Haití. Y eso sería la solución de la inseguridad que estamos viviendo. Yan, ¿cuál es la salida institucional que proponen desde los organismos que integrás para el pueblo haitiano? Entiendo que en este último comunicado ustedes plantean que el pueblo haitiano está en condiciones de pensar y decidir su destino. El pueblo haitiano siempre ha estado en condición de pensar y de crear su propia vida. Como nación y el pueblo haitiano desde su nacimiento, desde su nacimiento, es objeto de embargo, es objeto de todo tipo de cuarentena para que no se desarrolle. Lo que el pueblo haitiano pide hoy es lo que siempre el pueblo haitiano ha pedido. Basta de engerencia en los asuntos de Haití. Porque un pueblo que supo liberarse ante naciones poderosas como Francia, que como Estados Unidos, como Inglaterra, como España, para ser una nación y para después permitir a otras naciones que sean libres, como hoy en día van a decir que ese pueblo no sabe qué es lo que quiere. No están dejando al pueblo seguir su vida, porque en la mirada del occidente, en la mirada de lo que llamamos el gringo, no es posible que un grupo de negros sean independientes y ahora que sean prosperos, porque Haití es el país más rico de América. Su subsol tiene riqueza donde no existe ninguna otra tierra en América. Y eso lo sabemos y ellos lo saben. Haití es el segundo reserva de iridium mundial. O sea, después de Sudáfrica, Haití es el país que tiene más iridium en el mundo. Y una tonelada de iridium vale entre 55 y 60 billones de dólares. Y esa crisis actual en Haití es parte por eso, por esa materia. Las reivindicaciones del pueblo haitiano no se han cambiado. Sigue siendo lo mismo. Basta de engerencia. Deade está soportando a los corruptos. Eso es lo que estamos pidiendo a la comunidad internacional. Deade está soportando a los corruptos en el poder. El pueblo haitiano, la juventud haitiana, quiere tomar su destino a mano. Por favor, dale una chance a que este país se desarrolle. Juan, desde los organismos que integrás, ¿qué están pidiendo y qué apoyos podemos brindar desde el resto del mundo, no alineado con estas potencias interesadas en este subsuelo rico y minero de Haití? El mundo Haití, como el colectivo del 18 de noviembre de 1803, nosotros somos servidores del pueblo haitiano. O sea, las reivindicaciones, nuestro proyecto, nuestra visión son del pueblo. Solamente nosotros cargamos la reivindicación del pueblo y nosotros estamos de lado, mano a mano con el pueblo, buscando la salida. Porque la salida existe y lo vamos a encontrar. Hoy el mundo no es lo que fue en 100 años, 200 años. Y podemos entender que hay comunidades, que hay naciones que entienden que no podemos seguir viviendo en un mundo unipural. Que cada nación debe tomar su destino a mano. Y por eso el pueblo haitiano sigue luchando, sigue resistiendo, sigue no obedeciendo al opresor. Y sigue pidiendo que ese actual gobierno, por favor, que se vaya. Que el pueblo mismo ponga un consejo que puede realizar elecciones donde el pueblo va a elegir a alguien con un programa que se identifique a las reivindicaciones, a la visión que esa nación tiene. Es lo único que está pidiendo el pueblo haitiano. El pueblo haitiano ni siquiera le está pidiendo ayuda humanitaria. Porque Haití tiene con qué ayudarse a él mismo. O sea, la idea que es tan imperialista al decir que Haití es el país más pobre del mundo, no, no existe. Si fuera así, ellos no hubieran tan interesado en Haití. Y ellos no estarían impidiendo a que otro país con buenas intenciones ayude a Haití tampoco. Hoy son verdades que el mundo debe estar atento. Sean, recientemente entendemos que hubo una manifestación muy importante frente a la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. ¿Cuál es el clima que se está viviendo hoy en las calles de Haití y de su capital? El pueblo haitiano es inteligente. Y entiende de dónde, como le estuve diciendo al principio, de dónde están llegando las almas. Entonces, los pandilleros, lo que llamamos pandilleros, que son nuestros hermanos y hermanas, que nosotros del colectivo 1803 y desde el mundo Haití que llamamos víctimas del sistema, no dejan que los haitianos y hermanas desarrollan sus actividades cotidianas, entonces ellos entienden eso, ellos se fueron a dormir, a vivir en el patio o frente a los locales de la Embajada de los Yankees. Porque ellos saben, porque ellos saben, el pueblo saben que ahí ellos no van a venir. Y en el momento que le estoy hablando, en el momento, en ese minuto que estamos teniendo esa conversación, ese programa, la policía haitiana está matando, está con gas acrimógeno, los pobres que están buscando refugio en la Embajada. Ahí sí, dicen que la policía necesita el apoyo de una fuerza de intervención para aliviar con lo que llamamos los pandilleros. Pero a sacarle al pueblo que está huyendo esas mismas personas que llaman pandilleros a buscar refugio en la Embajada, ahí sí la policía está bien equipada para matar al pueblo. Es cosa que ya el pueblo entiende, todo el mundo entiende lo que está sucediendo y nosotros cargamos las reivindicaciones del pueblo y vamos a seguir luchando que no nos vamos a rendir, no a la intervención militar. El pueblo haitiano le agradece mucho, camarada. Y estaremos comunicando muy, muy, muy pronto para el futuro, para el desarrollo de nuestra lucha.